Amigos de la República Dominicana, un placer conectar con todos ustedes y aquí un hijo consentido de Puerto Rico, pero ya nuestro Mike Towers en esta nueva experiencia en el cine. ¿Cómo te sientes y cómo llega a ti la noticia? Pues me siento totalmente prematuro, es algo nuevo. He visto muchos artistas que han actuado, pero es mi primera vez y todavía los nervios están atacando. Para mí es una de las oportunidades más importantes en mi carrera. Vamos a demostrar, a la gente le va a gustar mucho. Háblame de tus personajes, de qué trata, cómo será este enlace entre Caribbean Cinemas y Mike Towers. Pues el enlace se da, como sabes, gracias a Dios la música nos va bien y mi carita a leerles les pareció cosas y me escogieron para salir en esta película, pero mi personaje soy yo mismo, me llamo Michael Angelo, pero es con mi misma característica, yo es cantante, apasionado por la música y con el flow mío, me van a ver. También están canciones de tu álbum que formarán parte de esta película, ¿qué nos puede adelantar? ¿Cómo también te sientes de que además de actuar también tu arte, tu música, estará formando parte de la película? Pues ahí lo cogí como una señal, como que voy a estar para largo en este mundo de la actuación y más que actuación y cantar, es más entretenimiento, entiendes, al fanático, al que le gustan las películas también. Espero dar lo mejor de mí y que la gente pueda más. Premio lo nuestro, estás nominado, primera vez, podemos esperar presentación de Mike Towers en el escenario, te estás preparando para la alfombra. Sí, siempre a uno como artista le da mucho entusiasmo a eso, a los fanáticos nos estaremos viendo ahí, gracias por apoyarme y espero que tengamos buenos resultados en los premios. Ozuna dijo que eres el mejor rapero en la actualidad, ¿cómo recibes este comentario? Pues más que positivo, entiendes, Ozuna cada rato tenemos comunicación y me da palabras de aliento, como para seguir, no de ahora, sino de antes me motivaba y es de los artistas que de mi generación yo admiro mucho, eso es para mí es más que bien. Talento latino en el Super Bowl recientemente, ¿cómo te sentiste de ver a un J Balvin, de ver a Bad Bunny de tu tierra en este gran escenario? Pues algo que es un escenario icónico, o sea, hay un ser representado Michael Jackson, un sinnúmero de artistas grandes que sinceramente me llenó de orgullo y sé que se puede y espero pronto tener la oportunidad de hacer lo que yo hago en un escenario así tan grande. Finalmente quisiera que nos hables acerca de próximas colaboraciones musicales que pudiéramos esperar este 2020, grandes estrellas están hablando, por ahí una Rosalía, ¿qué más nos puedes adelantar? Pues vienen, me gusta mucho trabajar con la Femina, además de Rosalía, viene algo con Nati Natacha que viene reciente ahora, canciones con artistas grandes, Nicky Jam, vamos por ahí duro, tengo varias canciones con Yandel también, tengo con el mismo Osuna también, J Balvin, estamos ahí hablando de eso, ahora es cuestión de combinar lo que yo hago con lo que hacen los demás artistas y yo el que sale, es algo bien interesante. No es lo que parece, es la película, invitar a la gente a que no se lo pierdan ya este mismo año llega a las salas de cine, invítalo tú mismo ya a un actor de cine. A todos los televidentes pendientes que me van a estar viendo esta carita en varias películas, pero en esta vez va a ser, no es lo que parece, que estará pronto en cine. A la gente de Caribe en cinema, gracias por la oportunidad y gracias siempre por seguir mi carrera y apoyarme, Simón y Baby. ¿Y esos jóvenes que te siguen, un mensajito final? Pues que siempre persigan sus sueños y dediquen, dediquen tiempo, sabe, no se dejen meter la inseguridad y siempre sean ustedes, con Dios siempre, donde quiera que se metan. Gracias por siempre estar dispuesto a hablar con nosotros, recuerdo aquella primera entrevista, estabas apenas iniciando y me alegra verte por este andar, progresando y ya siendo una de las estrellas más prominentes en el género urbano, así que seguimos con más, usted no se despegue, esto es contenido exclusivo para todos ustedes.